Buenas tardes. En Formarte resolvemos tus dudas e inquietudes. Vamos a resolver una pregunta que nos hace el compañero Oscar Palacios. Leo la pregunta y procedemos a resolver el ejercicio. La pregunta dice así. Se escriben todos los números impares del 1 al 99 incluyéndolos y se hace el producto de todos ellos. El dígito de las unidades del producto es A3, B5, C7 o D9. Pongamos los números impares del 1 al 99, puntos suspensivos hasta el 99. Es la primera parte que nos dice el ejercicio. Y segundo vamos a proceder a multiplicarlos. Multipliquemos algunos a ver qué patrón encontramos. Multipliquemos 1 por 3 nos da 3. 3 por 5 en este caso es 15. En este 15 por ejemplo el dígito de las unidades es 5. Ahora 15 por el número impar que sigue que es por 7. 15 por 7 nos da 105. Dígito de las unidades 5 también. Hagamos una última prueba. Multipliquemos este resultado anterior 105 por el impar que continúa que es 9. Entonces 105 por 9 al hacer la operación esto nos da 945. Por lo tanto que encontramos que el dígito de las unidades en este caso va a ser 5. Y al seguir haciendo la multiplicación con los números que siguen hasta el 99 notamos que como el número termina en 5 y al multiplicar cualquier número que termine en 5 por un número impar el dígito de las unidades siempre va a ser 5. Por lo tanto la respuesta es B, 5.